...pues a mí más que nada, este hospital yo tengo un cariño muy especial... ...el hecho de que este hospital no existía... ...tuve la suerte de ser concejala de UCD, con Suárez ¿no?... ...y aquí no tenemos el hospital y cuando tuvimos una visita en Egin... ...muy importante, que fue en el año 79, vinieron los Reyes de España aquí a Egin... ...pues yo como concejala de Sanidad, pues le solicité... ...que se hiciera posible el hospital que realmente tenemos hoy en Egin... ...un hospital muy importante para mí, muy importante por supuesto... ...porque Egin no es solo, es toda la comarca, entonces... ...creo que merece la pena de que Egin tuviera este gran hospital... ...esto ocurrió en una cita que tuvimos en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Egin... ...y nos citaron pues a unas cuantas señoras de Egin... ...entre ellas era yo, muchas personas muy conocidas en Egin... ...por la labor que realmente has hecho siempre en tu pueblo... ...y me llamaron, entonces yo no esperaba, ni mucho menos que se decidieran... ...a elegirme como presidenta del cáncer, entonces fui nombrada por César Cabeza Frías... ...el anterior presidente de Albacete... ...y no pude decir que no, porque tenía pendiente... ...pues un problema que ya no lo tenía... ...era una gran amiga, murió de cáncer... ...no tenía quien atendiera a esos hijos, murió en su casa... ...y yo me marqué pues esta labor que realmente tengo... ...y di mi primer paso para hacer posible... ...que hubiera aquí una junta, una junta como está constituida... ...la junta local de Egin... ...entonces me vino el problema tan grave que había allí en aquella casa... ...que si esos hijos comían es porque los vecinos, la vecina... ...le llevaba la comida a esos hijos... ...esa madre ya no se podía levantar, no sigo, me vas a perdonar... ...pero es que me emociono, entonces fue por eso... ...ahí fue mi primera... ...entonces claro, ya cedí porque estábamos en el salón lleno de señoras... ...muy, señoras muy importantes en Egin, más que yo por supuesto... ...pero yo es que he sido una persona que toda mi vida... ...he trabajado en la sanidad, toda mi vida... ...pues a mí lo que más me gusta es estar con estos pacientes... ...y estas familias que vienen... ...que se les da un diagnóstico que no es agradable... ...y realmente pues tengo contacto con la médico de paliativos, Raquel... ...es una mujer encantadora, se siente muy bien... ...yo hice la formación de paliativos en Albacete también... ...porque la unidad de paliativos se desplazaba aquí a Egin... ...venían de Albacete, total que no hubo un acuerdo... ...no había en ese momento médicos para contratar en verano... ...total que se quitaron las unidades móviles de paliativos... ...y lo que más me llena la vida... ...es estar con estas personas... ...estas personas que ves que bajan su mirada... ...cuando están en la sala de quimio... ...no... ...yo la mayoría las conozco por supuesto... ...porque han sido pacientes dentro de mis consultas... ...y yo me hago la despistada como debe de ser... ...y si ellos no me llaman, yo no los he visto... ...eso sobre todo... ...yo mis voluntarias las formo y las preparo... ...de la siguiente manera... ...vean a quien vean, si no les llaman que pasen de ellos... ...porque esa persona... ...en ese momento no quiere ser vista... ...creo que tenemos que tener... ...consideración de estas personas. ¡Gracias!